La sombra de la gente, que os sigo en el pezón, que me trae a la fuente. Y en la vida yo te la daré, y en la loca yo lo pensaré. Pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la miro es una fuerte edad. Con sol de la banda, a la boca de todas, que sigo en el pezón, con sol de la banda, que os sigo en el pezón, que sigo en el pezón, que me trae a la fuente. Y en la vida yo te la daré, y en la loca yo lo pensaré. Pero no me digas que no vuelvo a amar, porque la miro es una fuerte edad. No me digas que no vuelvo a amar, porque la miro es una fuerte edad.